Quiero ver si cumplís con tus promesas Y saber si me escribiste una canción Quiero ser un recuerdo en tu cabeza Y que no vuelvas a pedirme perdón Entonces me voy, me voy Entonces me voy, me voy, me voy, me voy Y vuelvo a escuchar mis discos Para enojarme con vos Si todo te da lo mismo Vos, nene, vos no conoces el amor Muy bien, ahí estamos Ahora, viste, ya están bien respondiendo a las señales Quiero agradecer a Marcelo Saucedo, que es el director A Osvaldo Sely, que es el jefe técnico Al Paseo Silene, compras de acá de Caniló Que nos ha permitido hacer el programa aquí Y a Gustavo Yañez, que nos dio la autorización para hacerlo Nuestro equipo técnico Y mi amigo Albino Aguirre Terminamos siendo amigos Hola, Marcelita, ¿cómo estás? Vestido, mirá, le conseguí esta ropa Le conseguí esta ropa Por gato pájaro, ¿no? Me hizo vestir La verdad que estoy muy bien vestido Estás precioso Te pusiste por primera vez chupines Sí, esa es la otra Esa es la parte de la que no se habla ¿Qué me traje de hoy? Cuénteme Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de política A breve, como siempre lo hacemos Para nosotros es importante mantener el debate político Además, este es un año electoral Empezamos por las damas Cecilia Moró, diputada nacional Mujer del Frente Renovador Radical en el Frente Renovador Así, Cecilia, gracias, ¿eh? No, gracias por invitarme Mario Porto, ex diputado nacional Ha sido ministro de educación Hombre del Frente para la Victoria Les quiero preguntar algo Porque acaba de confirmarse Yo no sé si a esta altura la gente lo sabe Y si ustedes están enterados o no Porque lo hizo oficial el gobierno Que rectifica aquella decisión Que generó mucha polémica De permitir que los feriados del 24 de marzo Del 2 de abril Y del 20 de junio Se corrieran, digamos La pregunta es la siguiente, a los dos Este gobierno es bueno Porque es una superación del anterior Porque acepta que se equivoque ¿Rectifica? ¿O es un improvisado? En realidad yo pienso que hubiese sido bueno Que nunca hubiese tomado la decisión De sacar este decreto Eliminando feriados Sobre todo como el de Malvinas Feriados simbólicos Sin tener un acuerdo Primero de todos los actores Que tienen que ver con el desarrollo democrático Que es el Parlamento Y segundo, me parece que también hay que pensar En ciudades como esta Como Mar del Plata Como Villa Gesell Como Córdoba Como Mendoza Que han desarrollado circuitos miniturísticos Y que los feriados son un factor importante Entendiendo que la economía Digamos, tiene que mejorar Estas medidas deben consensuarse Me parece que entre todos los actores ¿No? Mario No, yo creo que es un gobierno que arriesga Y cuando se equivoca recula Pero además creo que historiográficamente Es un gobierno que no cree en el repudio El 24 de marzo No quiere recordar Malvinas Y le es indiferente La gesta de Belgrano y la bandera Y eso está conformado Porque así fue el discurso Del Bicentenario de Independencia Donde se habló de la angustia De la decisión de los patriotas El Ministro de Educación Reivindica la campaña al desierto Y la inutilación de los indios Y el ex ministro de Economía Pratt Gay Habló con desprecio De las provincias del interior Diciendo alguna vez ¿Puedo gobernar un santiagueño? Creo que esa indiferencia Hacia las fechas patria Forma parte De un gobierno que pone animales En lugar de próceres en los billetes Ahora te hago una pregunta Esto de Vos te has dedicado muchísimo A la política A sus llevados cargos públicos Esto de lanzar una medida Y retroceder ¿Le hace bien a un gobierno O le hace mal? Creo que eso lo toman como una virtud Para mí ya es una debilidad Cuando uno en política Abusa de una táctica Se equivoca Lo que alguna vez te sale bien Un renunciamiento Una rectificación Un arrepentimiento Cuando se hace estructural Sos eso Te hace mal Porque sos eso Sos alguien que se equivoca siempre Porque lo que teníamos Como más Yo lo que tengo como Más cercano en el recuerdo Fue el gobierno de De la Rúa Que salía así Por cosas Avanzaba y Se quedía No duda Yo te lo digo No duda Yo digo Todos somos seres humanos Y podemos equivocarnos Y está bien Que nos equivoquemos Y que asentemos los errores Pero lo que pasa Es que cuando nos equivocamos A costa de los demás Digo, como pasó Con el tarifazo Me parece que Ya es otra cosa Y ese es el problema Del gobierno El gobierno tiene que entender Que en sus manos No está solo Su bolsillo Y lo que les pasa a ellos Sino Lo que le pasa A 40 millones de argentinos Claro Tomando conciencia De esto Bueno, me parece Que hay que empezar A equivocarse Un poco menos Les hago una pregunta Que tiene que ver Con lo estrictamente Partidario de los dos Hombre del peronismo ¿Dónde está el peronismo? ¿Cuál es el real peronismo? Y es una pregunta Más o menos similar a ella Porque proviene Es diputada nacional Proviene del radicalismo Y hay radicales con masa Tiene un conflicto Hasta familiar Por pertenencia Política No conflicto En el buen sentido Quiero decir Un radicalismo Si se quiere Respaldando A lo que fue El gobierno De Cristina Fernández De Kirchner Y bueno Claramente El radicalismo De forma orgánica Formando parte De la alianza Del gobierno ¿Cuál es el radicalismo? ¿Cuál es el peronismo? La verdad es que yo creo Que los partidos políticos Se fueron transformando En la historia De la democracia ¿No? Y me da la sensación De que lo que quedan Son ideas muy fuertes De los dos partidos La defensa de la libertad La defensa de la democracia La defensa de la justicia social Y más allá De donde estén los partidos Creo que lo importante Es donde está hoy La política Ubicada en relación A lo que la gente necesita Nosotros desde El Frente Renovador Estamos intentando Estar cerca de temas Que tienen que ver Con la economía Que tiene que reactivarse La PYM El comercio La seguridad Vos salís a la mañana Y no sabés Si volvés a tu casa Digo La reconfiguración De los partidos políticos Me parece Que es un tema Que tiene que resolver La política Y que a la gente Hoy realmente No le cambia la vida Yo lo que creo Es que el peronismo Está En el Frente para la Victoria Y está en el partido Justicialista Eso no significa Que no haya peronistas En otros partidos O fuera De la partidocracia Actuando en movimientos sociales O en movimientos sindicales Porque el peronismo En general Dejó algo muy importante Que es la práctica social De la política Y que no solo Se hace en el partido Pero nuestra democracia Es una democracia Que ha decidido Que sean los partidos Los intermediarios Y entonces Hay que fortalecer A los partidos Y creo que el peronismo Está en quienes Decidan gobernar Justicialistamente Y a veces Uno puede llegar Al gobierno En nombre del peronismo Y no gobernar Justicialistamente O sí Yo creo que Néstor y Cristina Gobernaron justicialistamente Pero se están llevando Marzo en la materia De fortalecer a los partidos Porque la verdad Es que últimamente Lo que existen Son frentes electorales En muchos casos Con poca coherencia Ideológica Entre los diferentes actores Que lo forman Sí, pero los partidos Son esenciales Para que hayan Frentes electorales Si bien Hoy hay una gran fuerza De lo que sería El individualismo La figura individual Que suplanta a los partidos A mí me parece Que eso tiene Patas cortas Que es muy difícil Gobernar sin teoría Y es muy difícil Gobernar sin un marco Ideológico Uno puede ganar Una elección Pero es difícil Construir una nación Si uno no tiene Un marco ideológico Lo sustente Y uno puede hacer Una coalición electoral Pero va a tener Poca historicidad Esa coalición electoral Poca experiencia Si no hay Una serie de principios Que contenga A ese frente Ahora Hoy advertía Bueno Uno advierte Y ve como se va moviendo El partido peronista Pero veíamos Bueno Está el grupo Esmeralda El grupo Félix El movimiento Evita Digo ¿Cuál de todos esos Es el peronismo? Todos ¿Son todos? Sí, todos Pero unificar todo eso No es complejo Porque hay quienes Tienen que Por ejemplo Cristina Sea candidata Y hay quienes Dicen no Ya está Ya fue Los partidos Siempre tienen Corrientes internas Eso Desde lo más profundo De la historia Y También hoy En general Aquellos dirigentes Más representativos Son los que pueden Unificar las distintas líneas Lo que dice La poesía Se escuchaba una voz Y eran mil voces Bueno Tiene que encontrar La voz Que une esas mil voces Si vos me preguntás Quién yo creo que es Creo que Cristina Creo que Cristina Es la dirigente Más representativa Del Frente para la Victoria Y la dirigente Más representativa Del peronismo Ella lo que tiene Que decidir Por ser la más representativa Es conducir representatividades No conducir delegaciones Sino conducir representatividades Me permiten Yo creo que la verdad Es que Discutir Digamos Quién es El dirigente Que representa Tal o cual partido No tiene mucho sentido La verdad es que Eso hoy Es una decisión Que está en manos de la gente Durante mucho tiempo Se dijo De que El Pro O el Frente Renovador O algún sector Emergente Del peronismo No iba a poder llegar Porque era una fuerza Política nueva Que no se iba a poder sostener Y sin embargo En nuestro caso Sergio Massa Se presentó a elecciones Se siguió para adelante Rompió la trampa De la polarización Pero la verdad Creo que no es tiempo Todavía De entrar a discutir Esas cuestiones Evidentemente Este va a ser Un año electoral Y el juego De las alianzas Electorales Se va a empezar A discutir A fin de marzo Pero me parece Que hoy La discusión Pasa por ver Cómo Le podemos Terminar Las vacaciones En paz Intentar que En febrero Se reactive Un poco El consumo En la costa atlántica Que ha sido Muy bajo Gracias a Dios Estos días Han dicho Que ha venido Un poco más de gente Pero con Muy poca capacidad De consumo De salir a pasear A dar una vuelta Viene el problema De los pibes Empezando las clases Hay que comprar Las mochilas Hay que pagar Los zapatillas Hay un montón De cosas Por delante Y me parece Que las alianzas Electorales Tienen que Ser impuestas En debate Y de cara A la gente En función De las coincidencias Que lo peor Que puede pasar Es seguir discutiendo El pasado Nosotros dijimos Que estamos dispuestos Y queremos trabajar En un esquema electoral Con todos aquellos Que piensen parecido Pero obviamente Tenemos un límite Y el límite Es el prontuario Hay cosas Que en la Argentina Para nosotros Se terminaron ¿Qué es el debate? ¿Qué es lo que Ustedes consideran Que le preocupa Hoy a la gente? Digo, hasta antes Si ustedes quieren Para ser indujentes Con la posición De ustedes Y no se enojen Instalado por un sector Del periodismo Muy poderoso El tema de la corrupción Estaba allá Medio como al tope De las preocupaciones De la gente Hoy ¿Qué le preocupa a la gente? La cuestión económica La inseguridad La cuestión económica Pero no solo La cuestión macroeconómica Sino En la Argentina Subió El consumo de harina Y bajó el consumo De leche y de carne Eso es pobreza Y eso es desnutrición Para adelante Eso es problemas De aprendizaje Entonces La economía Que nos afecta Todos los días Por supuesto El tema De la corrupción La Argentina quiere Y los argentinos Necesitamos Transparentar Un montón De cosas Para poder vivir Sin dudas Permanentes Pero ustedes Que han sido Muy críticos Por ejemplo A la corrupción Anterior ¿Entienden que No es ya Un problema serio? No, como que no Siempre Existen casos ¿Existen casos De corrupción? Sí, claramente Bueno, hoy Arriba Está sin poder Explicar Un montón de cosas Es uno de los principales Funcionarios Del gobierno Pero yo creo Que los temas De la economía Y la inseguridad Son los que Hoy a la gente Más le afectan Por supuesto Que el resto Colateralmente También Pero es responsabilidad De todos Ver como Todos los que Hacemos política Básicamente Hacernos cargo Y ver como Encontramos soluciones Lo que pasa Que los ciudadanos De a pie Sentimos que Si no se termina De aclarar Si realmente hubo O no hubo corrupción Si la hay Si no la hay Si es cierto Si es mentira Sentimos como que Estamos condenados A repetir procesos Lo que pasó Con Menem En su momento Que después Bueno No se supo Que era verdad Que era mentira Y eso atenta Contra la credibilidad No solamente del político Sino del ciudadano Por ejemplo Muy cortito Sergio Massa El año pasado Presentó la ley De extinción de dominio Eso significa Que los bienes Por ejemplo Lo que se llevó Jaime José López Vuelvan a la gente En obras Prevención de adicciones Salud Educación Lo aprobamos en diputados Y en el Senado La vieja corporación política Lo dejó trabado Y no pudo ser ley Hoy esa plata Tendría que estar En obras para la gente Mario Yo creo que la gente Coincido Le preocupa la vida cotidiana La vida cotidiana Es tener trabajo Es que el salario alcance Que los chicos Vayan a la escuela Y aprendan en la escuela Que los adultos Mayores Estén protegidos Que en el camino Al trabajo No te roben O sea La seguridad Todos tenemos Casos cotidianos De inseguridad En nuestras familias Y en nuestros amigos Que cuando vaya Al supermercado Pueda comprar Lo que necesita Que cuando viaja Al trabajo Viaje bien Y eso es lo que Le interesa a la gente Ahora los políticos Tienen que ir más allá De lo que les interesa A la gente Porque tienen que abordar Esos problemas Desde un posicionamiento Sin creer Que eso se soluciona Con una libertad De mercado Que haga sobrevivir A los más aptos Y que el empresariado Lo único que le interese Es cuánto gana O un Estado Que intervenga En las desigualdades Entre los intereses Del capital Y los intereses Del trabajo Por eso me parece Que eso a veces Cuando dice Lo que le interesa A la gente Por supuesto Todos sabemos Lo que le interesa A la gente El tema es Cómo solucionamos Lo que le interesa A la gente Bueno, muy bien Les agradecemos Muchísimo Que hayan llegado Hasta aquí Hasta el programa Nosotros tuvimos Nuestro Feudal de Café Estos cuatro semanas Y se trataba De hacer Un bloque político Para que cada uno Opinara Gracias Mario Además de funcionario Profesor de Historia Sí, claro Licenciada en Historia Profesor de Historia Ahora soy solo Profesor de Historia Sí, vamos a hacer Gira por los barrios ¿Está invitado A una herencia Alguna vez? No Gira por los barrios Vamos a hacer Sí, va a tener un capítulo No, vamos a hacer algo Salimos a hacer unas charlas Pero charlas divertidas No esta cosa Viste, aburrida Que se sientan 40 Y opinan Gordos Y toman vino Bueno, señores Gracias por haber venido Bueno, tengo Ariadna ¿Dónde está? Acá está Ariadna Señores Vamos a hacer un pequeño corte ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué tema vas a hacer ahora? Si lo conocen Sí, claro que sí Así que pueden cantar Y aplaudir todos Están invitados Bueno Hoy me contaba la tarde Tuviste una 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 Amiga invisible Sí Se llamaba Florencia Díaz Que es la de La protagonista de la canción Del corte de mi disco Sí Pero eso era cuando era chiquita Ahora ya Ya no la veo Si la viera A la cual corporizó y todo La veía Ella sabe como es Algún día tenés que hacer un dibujo Un identikit Algo para que sepamos como era Bueno Dale, cuando quieras Yo le digo a ustedes Que se queden un rato más Porque todavía nos queda Otro bloque más Estamos en Feudal y Café Desde aquí Desde Cariló Tenemos a los patroneles Todavía hay debate Hay de todo Hay notas Quédate En un rato Así que quito Venimos Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada Sobre esta piedra Ya me pregunto Para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como en la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Con perro Cuando llegaste me miraste Y me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja Que todo se lo imagina Si me preguntan